Me gusta tu carácter, me siento a mirarte Mami no te asuste, no voy a juzgarte Tienes tus razones pero eso es aparte Todos aseguran que pueden comprarte Su nombre de pila lo cambia a diario Anda making money, busca un voluntario Está trabajando el día de su cumpleaños Lo está festejando con algún extraño Esa es la de los ojitos verdes Una diosa del mar cuando se mueve Puede hacerte creer que no le duele Porque antes de ser frágil se muere Poderosa con los ojitos verdes Acostumbrada a ir en contra de la corriente Es feliz, bueno si depende Siendo ella quien necesita la suerte Una guerrera ella sola se la busca No responde si le dicen que la quieren Le saca el dedo con lo que le dicen putas En su lugar digan que es lo que harían ustedes Como la miran cuando pasa lo disfruta Quiere bajarle pero dice que no puede Está ocupada manejando por su ruta Salió de viaje y no regresó sin papeles Brilla con las luces de neón Los tiene a todos a sus pies Miren que vienen a ver su show Y antes de irse ya quieren volver Ella es la de los ojitos verdes Una diosa del mar cuando se mueve Puede hacerte aclarar que no le duele Porque antes de ser frágil se muere Poderosa con los ojitos verdes Acostumbrada a ir en contra de la corriente Es feliz, bueno si depende Siendo ella quien necesita la suerte Brilla con las luces de neón Los tiene a todos a su pie Miren que vienen a ver su show Y antes de irse ya quieren volver Miren que vienen a ver su show Y antes de irse ya quieren volver Miren que vienen a ver su show